Empezamos con las matrículas online. ¿Ya sabes cómo hacerlo? Ingresa al sitio oficial de la UNTELS. Haz clic en Portal alumno. Completa sus datos y luego haz clic en aceptar. Al hacer clic en matrícula, aparecerá la lista con los cursos disponibles. En caso tengas cursos desaprobados, debes elegir los primeros para que se habiliten los demás cursos. Recuerda revisar los prerequisitos de cada uno de ellos. Al seleccionar un curso podrás visualizar el horario, la sección, grupo, docente y el aula. Para elegir alguna sección, haz clic en seleccionar. Si hay cruces de horarios, el sistema te lo informará. Al terminar podrás enviar tu ficha de matrícula a tu correo o imprimirla. Verifica si marcaste correctamente y luego haz clic en grabar. No olvides que el horario del curso registra las horas de teoría y práctica. Recuerda que la ficha de matrícula debe contar con la firma y sello de la oficina del sistema único de matrícula. De lo contrario carecerá de valor. Si tienes inconvenientes, contactate con la oficina de registro académico, grados y títulos. A los teléfonos 715-5290 o al 715-8096 o al correo electrónico registro.untels arroba gmail.com. Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Educación pública de calidad.